Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano que espera, tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tú eres mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia, no mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena, y en tu mirada hay pena y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente, ven a mi casa y amor encontrarás. Ven a mi casa y amor encontrarás. Gracias. 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 Gracias.